señores y señores marlos reacciona buena 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 digo buena porque el lápiz señores tiró una canción con uno de la artista del momento ahora mismo que está dando de qué hablar porque está haciendo canciones buenas donde hablando nada más y nada menos no con demostrar o no mtg pero hay ahí mtg está en negro ahora porque el vídeo no se ha puesto lo tengo en pausa y todo la canción se llama los panty vamos a ver si la canción está buena en ti y los versos yo sé que el verso de mtg va a estar bueno porque está en el momento entiende entonces se va a ver como un poquito contraproducente de que yo diga que va a estar bueno el verso del cuando él está en su momento ahora mismo los versos del tan frequecito el lápiz ya tiene mucho tiempo probado ahora vamos a ver si los versos del tan de la actualidad me entienden de la controversia con lápiz también que están hablando muchísimas vainas en dos semanas tiene 461 mil views vamos a escucharlo suscríbete dale like comenta a cada uno de estos vídeos que a ti te guste realmente y está tranquilo porque estamos regalando la jc phone runner solamente necesitamos 2.500 suscriptores y estamos casi ahí necesitamos que la comunidad crezca muchísimo y tú tienes que ser parte de eso creo yo que tú tienes que ser parte de eso porque no sé que entonces aquí si tú no va a ser parte de eso tenemos que estar juntos me entiendes vamos a ver que lo que en sí y lápiz consciente en los panty lfk el de los vídeos ese porque su vídeo flk puede ser que es el productor ok ok pausa ahí tranquilidad total no se me desesperen el lápiz entró bien y está bien el intro de la canción está bien vamos a seguir escuchando frente del espejo mami cuando estoy rapando que tú me pase el leño cuando te lo estoy sacando y me dice no lo saque toma pa sigue fumando duda pile nota y en escuela yo no ando no le hace caso a pancho sabe tan mareando tú de que me viste lo que estaba manejando de una vez tú te desviste y terminamos manjando quiere mucho cuarto quiere pago el quiere fama quiere que te quiere mucho cuarto quiere pago el pere fama la canción el ritmo del lab y el ritmo del realmente el nuevo de rapeo de él se escucha bien no se escucha que está cantando está rapeando en tranquilidad pero está rapeando se escucha bien este lápiz este tipo de lápiz aunque el contenido de que se está escuchando no le guste usted ese problema suyo me entiende pero este lápiz este tipo de rapeo ese es el lápiz que aunque no esté agresivo no está tratando de cantar me entiende a mí no me gusta realmente el lápiz cuando trata de cantar ese no me gusta a mí personalmente hay mucha gente que si tiene fanático que si le gusta eso me entiende pero vamos a escuchar el premio para tu ser mi baby mama tu me desprograma cada vez que tú me llamas empezamos en la disco y terminamos en una cama dando niemas esa parte se está dando niemas como que no me tripió mucho hasta 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 me sacó como un bote ese guillado el hueso me sacó un bote ese ahí amanecemos dando niemas como que no no es lo que dice es de la forma que lo dice no me tripió pero vamos a criticar también vamos a ver si no me gusta algo tú llegaste al club con esos panty modelando me parece gustado que el verso en verdad como en tigita me ha pegado me gustaría que el verso no el verso perdón él puede el lápiz puede entrar de primero en el rapeo pero me parece gustado que en tig y haga el coro porque los coros de entig y son más reggaetoneado son más ahora mismo más comercial y lo que se pega si ustedes se fijan la canción de ente y lo que más se pega de todo de todo de todo el ocor porque él saca uno coro bacanísimo diferente a todo lo demás me entiende me parece gustado que ente y haga el coro de la canción aunque el lápiz rapeando ahí le metió bien en él el día de año tú llegaste al club sin panty un vestido ellas quieren antin 41 casa amigo esa es la diferencia de ente y ente y te habla como por como por parte en el rapeo y eso lo que te tripea porque la parte de que él te habla de del rapeo él te va mencionando cosas que el consumo de la gente que roles que glopeta que que por su casa amigo tú sabes hablando de bebidas que la gente está consumiendo la discoteca día a día y por eso que hoy en día la gente que son del norte aquí chamaquito que hablan inglés por ejemplo se identifican mucho con la canción de él porque le da como esos códigos de lo que está consumiendo en el momento y por eso que los rapeos de él no falla mucho si te fijas lo del lápiz el lápiz tiene un rapeo bacano pero no está en el momento de lo que está rapeando 20 y casa amigo es un tequila 90 42 es un tequila que consume mucha gente tú entiendes en la discoteca tal vez no pero lo compran un ejemplo bueno el casa amigo si lo consiguen mucho en la discoteca por el 90 y futuro consiguen el drink barato tú entiendes que eso como de aquí desde los barrios de eeuu completo todo lo prieto todo dominicano todo puertorriqueño toda esa gente los mexicanos saben lo que eso en ese tipo de bebida me entiende y por eso como que le llama la atención a los jóvenes de hoy en día aquí en el norte porque gente está poniendo es la actualidad cuando tú rapea actualidad hay bobos como tú estás tocas presión te lo digo después de white club no vamos a ir para o pino ok no lo vamos a ir para lo pego me entra dando vueltas no fumamos una zeta me traigo una 30 parece una menta yo no tengo banco meto para que la maleta yo paro viajando tu huevo no tiene bicicleta normal normal yo para viajando mi gente no tiene bicicleta en ese verso desde el principio hasta ahora lo que más me impactó fue la actualidad me entiende la actualidad desde que te mencionó cosas de la actualidad que está pasando en el momento de lo que ve la gente algo tan sencillo como eso puede atrapar a un público grande eso es un código también diferente si tú supiera que entre las voces me gusta muchísimo más la voz del lápiz pero el rapeo moderno ahora mismo dentro y me gusta más ahora en lo coro como lo componente y me encanta la combinación está buena en verdad el lápido que tiene que dejarse llevar porque sabemos que le duren lo suyo en su área me gustaría que el lápiz como que deje que es que no gané eso nunca pero me gustaría realmente que el lápiz se deje llevar del que haga la canción con quien él se monte entiende si la canción evidente y vamos a hacerlo como tú quieras si la canción es desde el puerto callejero vamos a hacerlo como tú quieras poeta vamos a entrar en tu área el lápiz no hace eso muchas veces y imagínate la canción de verdad no te voy a la mentira de un día yo le voy a dar un 6 porque en verdad nota de tiempo aunque la canción cita muy buena está bien compuesta se escucha bien el lápiz se escucha bien en ti y se escucha bien porque me hubiese gustado que haga el coro verdad el coro el que lo fabrique el de ahí es el coro que vamos a hacer entiende más lleno con más contenido pero me gusta la autoridad en ti y me gusta el lado del lápiz me gusta el rapeo del lápiz más sin embargo el contenido del lápiz ahora mismo no me está encantando mucho porque está lo mismo que escuchado siempre me entiende quiero escuchar un lápiz renovado con lo que está hablando pero yo no soy quien juzga me entiendo y solamente reaccionó y de mi punto de opinión porque allá afuera hay muchas personas que le gustan este tipo de lápiz este tipo canciones que está haciendo el lápiz y hay que respetarlo muchísimo y ha hecho una trayectoria súper grande que eso se respeta mucho también ahora mi opinión es mi opinión y la tuya la tuya si abajo tú quieres por un comentario ofendiendo problema tuyo no me interesa solamente digo la verdad lápiz consciente en ti y lo panty no todas las ocasiones son buenas esta canción está buena pero digo que no está en su momento i 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